De todo corazón te ando buscando Y como un tesoro tu palabra guardo Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero Reflexión del Evangelio con Monseñor Melson Jair Cardona Ramírez, Obispo del Guaviare El Señor nos invita a su seguimiento a través del Evangelio Por eso lo meditamos con frecuencia Y para hoy tomamos el de San Lucas en el capítulo 9, versos 51 a 62 Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén Y envió mensajeros delante de él Puestos en camino entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos Pero no los recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén Al ver esto Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó y se encaminaron hacia otra aldea Mientras iban de camino le dijo uno Te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le respondió Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos Pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza A otro le dijo Sígueme Él respondió Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre Le contestó Deja que los muertos se entierren a sus muertos Tú vete a anunciar el reino de Dios Otro le dijo Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa Jesús le contestó Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás Vale para el reino de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Seguir la voluntad de Dios y los pasos de su hijo Jesús Es un proceso lleno de alegrías, pero también de exigencias La primera lectura y el evangelio de hoy Nos testimonian las rupturas a que se somete todo aquel que quiere ser fiel al seguimiento El evangelio de manera particular Nos presenta tres personajes que se acercan a Jesús El primero se ofrece a seguirlo diciéndole Te seguiré a donde quiera que vayas Pero el Señor le hace caer en cuenta que todavía no está maduro para ser discípulo Porque es muy dependiente de los afectos y las seguridades Mientras que Él, que es el Hijo del Hombre, no tiene donde reclinar la cabeza A menudo esta tentación de buscar seguridades aflige a los católicos de hoy Sueñan continuamente en un lugar al abrigo de las críticas De las exasperaciones de la existencia De las contestaciones de afuera Y ser católico hoy exige tener la capacidad De sobrellevar la incomprensión Y a veces hasta la persecución A un segundo personaje Jesús le dijo Sígueme Pero no se sentía todavía listo Y por eso dice Señor, permíteme enterrar a mi padre Era una ley para los primogénitos Estar cerca de sus padres hasta la muerte Para poder darle sepultura digna Jesús replica Deja que los muertos se entierren a sus muertos Tú vete a anunciar el reino de Dios Aquí la dificultad para el seguimiento Consiste en el apego a las costumbres familiares A lo ancestral A lo hereditario que llevamos tras de nosotros Y que nos traiciona cuando somos llamados a campo abierto Para vivir el Evangelio Ser cristiano católico exige la capacidad De preferir a Cristo y su Evangelio Aun cuando por hacerlo Seamos rechazados por la familia O desheredados O declarados extraños Dentro de nuestro propio territorio Un tercer personaje se ofreció a seguirlo Pero puso como obstáculo su casa En este símbolo podemos leer El culto de la propia historia personal Las amistades, las relaciones Los acontecimientos, los éxitos Ser cristiano católico exige Poner nuestra historia en las manos de Dios Decirle con sinceridad Que tome las riendas de nuestra existencia Que se haga su voluntad y no la nuestra Exige decirle que nuestra casa Nuestro sitio seguro es su casa Que nuestra voluntad es su voluntad No hay que tener miedo De ser auténtico discípulo de Jesús Él no nos quita nada Al contrario nos da todo Y quien sabe renunciar por amor Al proyecto de Jesús Recibe mucho más en esta vida Y en la eterna Solo quien acepta el reto De seguir a Jesús Está listo para ensanchar el corazón Y dar el paso a la nueva familia Que Jesús quiere La de los discípulos Tu palabra Señor es mi delicia Yo la guardo en mi corazón Tu palabra me instruye y me guía Siempre por la senda de tu amor